A todos, muy buenos días a todos y muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde estén, gracias por estar acá nuevamente el día 5, que actualiza la vida de tus sueños conmigo, con Vanessa, y con todos ustedes, gracias, gracias, gracias por estar acá, gracias a todos los que vinieron a la fiesta ayer de la clase de barras que hicimos, que fue espectacular, realmente, una fiesta, me encantan las clases porque para mí son una fiesta, y de eso se trata, la vida de nuestros sueños, que sea una fiesta siempre, siempre, siempre. Así que bueno, mañana empezamos con el fundamento, otra fiesta más, así que también para los que todavía anden ahí medio dando vuelta, mañana empezamos, y si no, próxima fecha, muy prontito, en Mendoza, presencial, para todos los que estén por allá, 5, 6, 7 y 8 de febrero, y también online para los que quieran, así que por favor, no se pierdan. Esa fiesta de realmente de poder crear todo, absolutamente todo lo que quieran en sus vidas, y salir de todas esas limitaciones. Así que bueno, gracias y de vuelta a todos los que se siguen conectando, comunicando, todos los nuevos que están entrando, que afortunadamente siempre hay gente nueva, gracias por seguir invitando a la gente a esta fiesta, así que bueno, vamos a continuar un poquito más con esto de crear la vida de nuestros sueños, ¿sí? Y hoy voy a hablar sobre todo de este tema de, que también está muy básico en la clase de barras, pero que quizás la gente no es concreta con sus pedidos, que es el famoso, simplemente dicho de, pide y se te dará. Nada más ni nada menos que eso, que la gente no lo entiende, ¿sí? Se olvida de pedir realmente lo que quieres, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto de pide y se te dará? Que está hasta en la Biblia, ¿no? Está en todos lados realmente, y es una ley importantísima, universal, pero también básica para la vida, ¿no? Si yo no pido las cosas que quiero, obviamente que no van a aparecer. Entonces, pide y se te dará, es eso. Si no pedimos lo que queremos, ¿sí? Lo que realmente queremos, obviamente que no va a aparecer, eso que queremos. Entonces, eso que queremos, nosotros no nos damos cuenta de pedirlo directamente, y también está como muy asociado al propósito, ¿sí? Que nosotros tenemos cuando estamos pidiendo algo, ¿sí? Entonces, si agarran el manual de barras, o el manual del fundamento, o cualquiera que tengan, fíjense que en la primera página está el propósito de Access S, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su verdadero propósito? ¿Y qué es eso que realmente están pidiendo? Porque lo que nosotros tenemos que pedir, en el macro, ¿no? En lo que es realmente grande para la vida de nuestros sueños, es nuestro propósito, ¿sí? Entonces, esas cosas, ¿se acuerdan que el primer día dijimos, ok, anotemos esas cosas que queremos, que estamos eligiendo para que se manifieste la vida en nuestros sueños? Aunque, obviamente, después siempre vamos a ir pidiendo más. Entonces, de esas cosas que pidieron, ¿cuál es el verdadero propósito? Y, ¿realmente lo están pidiendo? Porque mucha gente, por ejemplo, cuando doy clases de dinero, obviamente ahí sí, están pidiendo dinero, pero no piden dinero, y cuando les llega el dinero no lo pueden recibir. Entonces, tenemos otra cosa importante. Eso que están pidiendo, primero, ¿lo están pidiendo concretamente? ¿Saben para qué? O sea, ¿cuál es ese propósito que están pidiendo eso? Y tercero, ¿lo pueden recibir? Porque, por ejemplo, cuando estamos pidiendo dinero, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de el pedir dinero? Si el propósito nuestro de pedir dinero es solamente pagar las cuentas, ¿qué es ese el dinero que nos va a llegar? Y después nos quejamos, que, ay, solamente me alcanza para pagar las cuentas. Pero acuérdense lo que les dije el primer día, el universo nos está escuchando lo que nosotros estamos siendo realmente. Entonces, si nosotros el propósito del dinero es, ah, ok, mantenerme viva, mantenerme vivo, pagar las cuentas, ayudar a mis hijos, o lo que sea que estén pidiendo solamente, acuérdense energéticamente desde su verdadera demanda, ¿sí? Para no poner la palabra necesidad. Eso es lo que el universo les va a dar. Entonces, acuérdense también lo que dijimos la otra vez del supermercado del universo, ¿no? Que cuando pedimos, pidamos en grande. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué es el propósito? Y ese propósito es lo que realmente tenemos que pedir. Y, obviamente, tenemos que poder recibir todo lo que está asociado a ese propósito. Y a todas esas cosas que nosotros estamos solicitándole al universo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su verdadero propósito? A ver, acá pregunta Gaby, ¿cómo desbloqueamos el recibir? Si lo otro no sale bien, pero cuando está llegando se desvía a último momento. Ok, si se desvía a último momento, Gaby, es porque vos no lo estás pudiendo recibir. Sí, entonces, vamos de vuelta. Pide y se te dará es que solamente nos van a llegar las cosas que nosotros estamos pidiendo. Entonces, vayamos primero por esa parte. ¿Sí? Entonces, cuando están pidiendo la vida de sus sueños, realmente, ¿cuál es su propósito? Va de vuelta. Me voy a ir al ejemplo del dinero que es más fácil. Si yo estoy pidiendo dinero, ¿verdad? ¿Cuál es ese propósito? Lo estoy pidiendo para el disfrute. Lo estoy pidiendo para, no sé, comprar una casa más grande. Lo estoy pidiendo para solamente mantenerme viva. Lo estoy pidiendo para crear algo más maravilloso para este planeta. Lo estoy pidiendo para no morirme. Estaba tratando de salir de una reunión que me había metido. Perdón. Ahí está. Entonces, lo estoy pidiendo para no morirme. Porque si solamente estoy pidiendo el dinero para no morirme, o solamente estoy pidiendo el dinero para pagar mis cuentas, o solamente estoy pidiendo el dinero para ayudar a mis hijos o lo que sea, eso es lo que voy a recibir. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? ¿Qué es eso que están pidiendo? Y quiero que reconozcan que lo que ustedes están pidiendo es exactamente lo que el universo les está dando. Bien. Entonces. Nadie me contesta. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el propósito de tener dinero? ¿Cuál es el propósito de tener dinero? Acá Belén pregunta. ¿Nos das ejemplo de preguntas para pedir en grande? Es que cuando pedimos en grande, tenemos que poder recibir en grande. Bien. Ahí me gustó más. Ahí Belén está diciendo. Mi propósito es ayudar al mundo y dejar una huella. Ok. Y eso, ahí sí, hay que ser un poco más específico. ¿Ayudar al mundo de qué manera? ¿De qué manera vos podés ayudar al mundo? ¿De qué manera querés dejar una huella? Porque dejar una huella en el mundo es, quizás, ir hasta una montaña y dejar tu pisada. Eso es dejar una huella en el mundo. Aunque después la borra el viento, energéticamente tu huella está ahí. Caminar por la calle y dejar una huella. Cualquier cosa que hagamos, estamos dejando nuestra huella en el universo. Entonces, ¿de qué manera vos podés ayudar al mundo? ¿Y qué es eso que estás viendo que está mal en el mundo, que vos podés cambiar? Ahí van jugando un poco más. Me encanta. Ahí Pau dice, mi propósito es expandirme y despertar a más de mil personas a despertar. Ayudar a más de mil personas a despertar. ¿Qué es eso que está pasando? Y, no sé cuál es la primera palabra, estar haciendo las herramientas de la facilidad. Bien. Ok. Todo eso que están pidiendo, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es esa acción que están tomando, por mínima que sea, para que eso suceda? Y, por otro lado, ¿están siendo eso que le están demandando al universo? O sea, ¿están siendo? Si yo estoy diciendo, quiero ayudar al universo a vivir de una manera sana, plena y abundante. ¿Ustedes están viviendo de una manera sana, plena y abundante? Porque, si no, acuérdense que el universo está escuchando lo que ustedes son. Si ustedes no están siendo eso, obviamente no lo pueden pedir, y no lo pueden recibir. Acá Belén dice, ayudar a vivir con facilidad, basta de pilotos automáticos. Ok, Belén, ¿estás vos siendo la facilidad en tu vida? Sana y abundante, espérense, ya voy a todas, ¿eh? Ok. Entonces, bien. Me encantó. Todos quieren una vida abundante, todos quieren una vida con facilidad, voz y gloria, todos quieren ayudar a los demás a crear eso. Entonces, pero ustedes están actualizando la vida de sus sueños, pero todos ustedes lo que están haciendo es pedirlo para el otro. Entonces, si ustedes quieren ayudar al otro a tener esa vida de facilidad, voz y gloria, esa vida de despertar, esa vida de conciencia para la salud, realmente, y ustedes no están conscientes de su salud, no están conscientes de su cuerpo, no están viviendo con facilidad, voz y gloria, no están viviendo desde la gratitud, obviamente, eso no les puede llegar. Entonces, estamos hablando de actualizar la vida de nuestros sueños. y cuando actualizamos la vida de nuestros sueños, es que podemos contribuirle al otro a que vea eso que nosotros tenemos y si lo elija, lo puede elegir. pero todos ustedes se están enfocando en el otro. No se están enfocando en ustedes. Entonces, fíjense que todos ustedes se están enfocando en el trabajo. Energéticamente, lo que les están diciendo al universo es yo quiero trabajar. Y energéticamente. Ahí podría ser, perdón, ahí podría ser cuando nos enfocamos en los otros nuestra dificultad para recibir. Claro que sí. Sí, porque si te enfocás en el otro, vos no estás recibiendo. Todavía nos cuesta mucho pedir, decimos, pero decimos de la boca para afuera, pero nos cuesta pedir en grande y recibir en grande todavía. Pero fíjate eso, André, no todo lo que pusieron ahí, todos pidieron para los otros. O sea, no podemos pedir para nosotros. No estamos pidiendo para nosotros. Esa es nuestra agenda secreta, tal vez. Exacto. Bien, entonces me gustó. El Salvador, el Salvador Universal. El Salvador Universal. Ok, y entonces también, ¿qué están buscando? Reconocimiento. Porque, ¿qué pasa si ustedes realmente tienen la vida de sus sueños y no se lo cuentan a nadie? ¿Les sirve? ¿Qué pasa si nadie ve que ustedes son tan felices? ¿Les sirve? Están siempre para el otro. Y es eso, esa agenda secreta, ese implante, eso que nos dijeron que solamente podíamos tener algo cuando se lo estamos dando al otro. Y es al revés. Primero lo tenemos nosotros y después se lo podemos dar al otro. de vuelta, no le podemos dar nada al otro que nosotros no tengamos. Entonces, la cosa tonta que fue lo que tengo acá al lado mío, este marcador, si yo no lo tengo, no te lo puedo dar a vos. Ay, sí, yo quiero que todos tengan un resaltador para resaltar sus libros. pero si yo no lo tengo, ¿cómo puedo hacer que vos lo tengas? Entonces, ¿qué pasa si se dan cuenta que eso no es ser egoísta? ¿Qué pasa si se dan cuenta que justamente esa definición de egoísmo que nos implantaron es para poder controlarlos? Es para que nunca tengamos esa vida en nuestros sueños. y que estemos trabajando para los demás. Y vamos de vuelta a lo mismo, porque trabajo es la palabra de traba abajo. O sea, ese grillete que tenían los, que teníamos, o que seguimos teniendo, porque hoy son los shales, ¿no? Los shales que nombramos en Access, es ese grillete, es exactamente lo mismo. Es ese grillete que teníamos cuando teníamos, cuando éramos esclavos, antes era físico, hoy es energético, y hoy es desde nuestros limitantes. esa traba abajo que no nos deja avanzar, que no nos deja crear nuestra propia vida en nuestros sueños. Siempre estamos pidiendo para el otro. Y después, cuando el otro recibe y nosotros no, decimos, ¿por qué el otro puede y yo no? gracias a todos nosotros que estamos todo el tiempo pidiendo para los otros. Entonces, yo no digo que no pidan para los otros, pero se están olvidando de ustedes. montones de personas en el fundamento, montones, y sobre todo los facilitadores y practicantes de Access me dicen, las personas vienen a mis sesiones y les cambio, les cambio la vida. ¿No? Consiguen todo lo que quieren y yo no. mentira, vos estás consiguiendo lo que querés porque vos estás queriendo cambiarle la vida a los otros. Vos no estás queriendo cambiar tu propia vida. Vos estás queriendo ese reconocimiento del otro y eso es lo que el universo te está dando. Pide y se te dará, acuérdense, pero ese pedido, volvemos a lo mismo del primer día, es desde lo que nosotros estamos siendo realmente. Entonces, si por ejemplo nosotros, a ver, el tema del dinero, nosotros decimos, quiero dinero para irme de vacaciones. ¿No? Elijo dinero para irme de vacaciones. Quiero irme de vacaciones, ¿Sí? Y sabemos que quiero es carezco, pero en este caso está bien porque no lo estoy teniendo, entonces por eso lo estoy diciendo. O sea, quiero irme de vacaciones porque quiero disfrutar. Quiero irme de vacaciones porque quiero descansar. Quiero irme de vacaciones porque quiero divertirme. Quiero irme de vacaciones porque no quiero trabajar por unos días. Entonces, ¿Qué pasa si no piden? Fíjense que ustedes piden primero el dinero. ¿Qué pasa si piden el resultado? Acuérdense también lo que dije, no me acuerdo si fue acá o en otro Zoom. Es como un GPS. Nosotros ponemos dónde estamos y dónde queremos llegar. Pero nosotros no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo el primer paso que es el dinero. Entonces, ¿Qué pasa si pedimos diversión? ¿Qué pasa si pedimos tranquilidad? ¿Qué pasa si pedimos no tener que trabajar nunca más en nuestra vida? porque el trabajo, insisto, es trabajo. ¿Qué pasa si pedimos hacer en nuestra vida eso que nos dé tanto placer que no sea un trabajo? ¿Qué pasa si pedimos diversión? ¿Qué pasa si lo que estamos queriendo es una casa grande? Pedimos un lugar espacioso para vivir. Un lugar donde podamos recibir a nuestra familia, a nuestros hijos. un lugar donde podamos hacer reuniones. ¿Qué pasa si empezamos a pedir ese resultado para nosotros? Y cuando nosotros somos facilidad, gozo y gloria, ahí sí va a ser solo y automático que se lo vamos a poder dar a los otros. ¿Sí? Acá Adri dice que ella quiere despegarse y por eso va a tomar el fundamento conmigo Mendoza y genial, gracias por eso porque ahí vamos con todo pero vos lo que por eso perdón por eso lo estás tomando es más allá no es que vos pedís yo quiero tomar el fundamento vos estás pidiendo yo quiero despegarme. entonces cuando vos pedís yo quiero despegarme yo quiero salir yo quiero hacer otras cosas es que el universo te va a dar los medios para conseguir eso ese GPS va de vuelta yo quiero despegarme es el el final entonces el universo dice ah bueno vas a hacer vas a hacer el fundamento vas a hacer esto vas a hacer lo otro vas a hacer lo otro hasta llegar acá sí y obviamente acuérdense que ese caminito no tenemos que transitar nosotros sí entonces va de vuelta quiero que vean nuevamente ese pedido que hicieron y si realmente lo están pidiendo para ustedes hola Mari hermosa ¿cómo estás? bien eh ok Viviana acá pone algo interesante dice disfrutar colaborar ejemplo comprar calzados a una futación capacitarme compartir ok fíjate que son acciones lo que estás pidiendo y las acciones esas sí van a ir apareciendo sola y nos lo va a dar el universo eh cuando vos dijiste acá Vivi vos pusiste comprar calzados para una fundación entonces ¿qué pasa si pedís que todas las personas que elijan tener un calzado porque mucha mucha gente elige caminar descalzo obviamente ¿sí? eh lo tenga lo tenga y vos poder contribuir a que eso suceda porque cuando vos decís poder comprar calzados para una fundación estás en el como de vuelta ¿qué pasa si pones que todas las personas puedan caminar cómodas sí acá Pau dice que sí que está haciendo lo que pide bien ¿qué más es posible? bien para facilitarme Maglet dice para facilitarme de disfrutar la vida y contribuir a mi familia cuando lo quiera sana abundante ok Maglet también eh ok y Emilia dice exacto si solo fuera disfrutar y disfrutar todo el planeta ok entonces primero que nada tenemos que pedir eso si queremos ser saludables tenemos que pedir salud si queremos ser felices tenemos que pedir felicidad si si queremos eh eso cambiar el mundo tenemos que pedir eso y una vez que pidamos todo eso vemos cuál es esa manera que nosotros amamos de hacer eso ¿sí? cuál es esa esa parte especial que nosotros tenemos para poder crear eso que estamos queriendo crear ¿sí? entonces eh si uno si uno quiere eso expandir la facilidad el gozo y la gloria en la vida de las personas y están quejándose todo el tiempo y están viendo lo malo de las personas y están viendo lo que las personas no tienen eso es lo que están creando cuando recién hablábamos de esto de darle calzado a una fundación ¿sí? en algún momento en algún momento preguntaste realmente ¿qué necesitan esas personas? ¿qué es lo que esas personas realmente requieren? entonces coherencia emocional ser la energía para poder contribuir si no tenés claridad con tu propósito obviamente que no podemos pedir nada entonces el propósito no es el dinero el propósito es eso a ver si yo tengo si yo a ver me voy a ejemplos más concretos el ejemplo de la casa si yo estoy pidiendo una casa más grande ok ¿cuál es el propósito de esa casa más grande? el propósito de esa casa más grande por ejemplo puede ser poder dar mis clases ahí poder dar mis clases ahí y poder recibir un montón de gente en mi casa poder ser un lugar de festejo para mi familia y para la gente entonces tenemos que empezar a desmenuzar todo eso si nosotros solamente pedimos una casa más grande porque si tiene un propósito ni siquiera nosotros estamos pidiendo bien por eso es que el universo no nos lo da y ahí está la cosa entonces cuál es su verdadero propósito y qué es eso que realmente ustedes tienen para crear qué están siendo para crear esa vida de sus sueños y vamos de vuelta lo pueden recibir que esa es otra parte importante porque si yo estoy pidiendo facilidad gozo y gloria en mi vida obviamente que una parte importante de esa facilidad gozo y gloria es el dinero entonces verdad están pudiendo recibir ese dinero parece que muchos que no pusieron caritas y se agarraron las cabezas ok no están pudiendo no están pudiendo recibir el dinero no están pudiendo recibir siquiera gracias no están pudiendo recibir nada entonces no pidan recibir eso porque cuando les llega como decíamos al principio se desvía a ver así de sencillo si vienen a entregarle no sé un pedido que ustedes hicieron les toca lo entibio y ustedes no tiendan nunca lo van a poder recibir bueno el universo es igual si yo estoy pidiendo facilidad gozo y gloria estoy pidiendo poder contribuir a la vida de las personas estoy pidiendo estoy pudiendo estoy pidiendo expandir el gozo en la vida obviamente incluye el dinero obviamente incluye tener tanto dinero pero tanto dinero que puedan crear lo que ustedes quieran entonces si hablábamos de la huella que decían al principio me voy al ejemplo tonto que yo dije ok yo piso la montaña y queda mi huella listo eso es una huella pero que pasa si yo quiero hacer una huella más profunda y me estoy y me estoy yendo a la literalidad de la palabra huella entonces qué pasa si yo quiero hacer una huella más profunda y quiero dejar una inscripción en la piedra puedo quizás necesitar simplemente un martillo y un clavito para poner mi nombre pero igualmente para eso necesito el dinero para poder comprarlo o puedo necesitar una retroexcavadora para hacer un agujero y dejar ahí mi nombre enorme o hacer algo representativo entonces obviamente la huella que ustedes vayan a dejar lo que puedan crear en esta realidad depende del dinero entonces todos los lugares donde primero estén eligiendo cambiarle la vida a los otros sin cambiar su propia vida lo quieren por favor recibir retractar destruir descrear cancelar la revocar por un desillón y por toda la estación va a ser todo equivocado bueno malo puede por todos los escortos chicos y más ellos todos los implantes y explantes que tengamos en nuestro cuerpo que estén diseñados para activarse cuando estemos a punto de pegar el salto en nuestra vida y poder crear ese cambio cuántico en el planeta los podemos desactivar ahora por favor destruir descrear cancelar anular revocar en este momento por toda la eternidad por favor acertado equivocado bueno malo código todos los no hay cortos chicos y más ellos y todos los carceleros eternos que hayamos contratado en esta vida o en otras todas aquellas personas que pusimos en nuestra vida todas aquellas entidades que pusimos en nuestra vida para frenarnos para no poder avanzar para no poder crear eso que nosotros estamos eligiendo crear en el planeta en nuestra vida y en la vida de las otras personas ya no tienen más trabajo están todos despedidos y todos ustedes verdad quiénes son verdad quiénes eran antes de esto 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 y verdad cuál era su trabajo y verdad cuál era su trabajo antes de esto y verdad cuál era su trabajo antes de esto y verdad cuál era su trabajo antes de esto y verdad cuál va a ser su trabajo en el camino por favor tomen todas sus impresiones eléctricas, magnéticas y electromagnéticas acertado, equivocado donde no les pueden construir los nuevos puertos chicos y los años y todas las impresiones eléctricas, magnéticas y electromagnéticas que hayan quedado en nuestro cuerpo por nuestros proyectos queremos por favor construir el scrap acertado, equivocado bueno, me lo pongo todos los nuevos puertos chicos y más allá bien realmente de eso se trata están pidiendo algo que después no lo están pudiendo recibir entonces cuál es el valor de mantenerse en la carencia verdad es eso que les dije al principio verdad qué pasa qué pasa si nadie se entera que ustedes son tan felices qué pasa si nadie se da cuenta qué pasa si nadie lo reconoce qué pasa si no le cambian la vida a la gente y se cambian su propia vida porque cuando ustedes dicen yo le quiero cambiar la vida a la gente es porque a ustedes les da felicidad eso entonces fíjense algo tan pequeñito que se les voy a dar porque a mí me encanta cambiarle la vida a la gente pero a mí eso me da felicidad yo con mis clases le cambio la vida a la gente y sé que lo logro pero a mí eso me da felicidad entonces lo que yo pido es lo que provoca en mí entonces yo pido tener ser tan feliz por cambiarle la vida a la gente pero yo estoy pidiendo mi felicidad yo pido ser tan feliz por crear esa felicidad en el mundo de las otras personas de vuelta estoy pidiendo mi felicidad y a su vez estoy pidiendo el cambio en el otro pero si a mí no me daría felicidad cambiarle la vida a la gente no lo estaría pidiendo ok la gente que eso ponerle esa zapato a los chicos o a la fundación que estaba en la pregunta de más arriba si a mí no me da felicidad ver a los chicos o la gente con zapatos no lo voy a pedir porque si yo tendría el punto de vista de que los zapatos traen y hacen que ir plano y hacen que la gente camine incómoda y realmente es horrible no lo voy a estar pidiendo si para mí no sería cómodo caminar con zapatos no lo estoy pidiendo entonces ¿qué pasa si piden eso que provocan ustedes y como consecuencia lo que trae para el mundo y para los otros y esa es la energía del dinero Gary dice que el dinero es el resultado del gozo Gary lo dice un poco más escatológico Gary dice que el dinero es la materia fecal del gozo va de vuelta el dinero es la mierda del gozo ¿así lo entiendan? porque cuando ustedes tienen gozo como consecuencia hacen dinero cuando ustedes comen como consecuencia cagan ¿ok? es exactamente eso el dinero entonces ustedes no piden cagar piden comer a ver si así lo entienden ahí me parece que fue más claro ¿ok? están pidiendo la comida no están pidiendo poder cagar con el dinero es exactamente lo mismo entonces tenemos que pedir eso que provoca en nosotros que como consecuencia va a traer lo otro ¿sí? a ver esperen que hay un montón de mensajes por acá bien si Tony acá pide la grabación queda grabado en el grupo no hay problema pide si te harás solicitativas o si dice que se te hará gracias acá Marina dice que muchas veces queremos dar a quienes no están listos para recibir y muchas veces los que no estamos listos para recibir somos nosotros ¿ok? entonces dejen de pedir eso que no pueden recibir les están tocando el timbre y no les están abriendo la puerta Adriana dice ¿cómo pido que lleguen personas para darles Reiki? ahí volvemos de vuelta a lo mismo Adri estás pidiendo el resultado estás pidiendo que las personas lleguen a que vos les des Reiki mentira vos no querés darle Reiki a las personas vos querés eso que provocan vos y eso que provocan ellos entonces pedí eso y si es a través del Reiki lo vas a hacer a través del Reiki y si es a través de soplarles la cara lo vas a hacer a través de soplarles la cara no importa ¿sí? bien reconocimiento a ver Adriana dice obtener el reconocimiento del otro fue un tema muy fuerte con mi mamá y papá ya no están ellos y deseo que nunca más están en función de eso bien entonces ¿qué pasa Adri? ¿qué pasa a todos? si ustedes se reconocen a ustedes mismos ¿qué pasa si esos implantes y explantes fueron de mamá y papá? que nos implantaron nos explantaron que teníamos que vivir para ellos y teníamos que tener ese reconocimiento de ellos que si no no éramos válidos ¿qué pasa si es al revés? ¿qué pasa si nosotros le estamos dando la validación a mamá y a papá? y Adri vos sos mamá ¿sí? y todos los que lo son nuestros hijos nos dan a nosotros ¿qué pasa? que esa posibilidad de ser madres entonces eso es al revés y nosotros somos madres simplemente porque elegimos serlo no porque nadie nos tenga que reconocer entonces el tema reconocimiento todas las expectativas que tengamos de estar reconocidas y reconocidas por el otro que nos impiden tener el reconocimiento de nosotros mismos lo queremos por favor resumir retratar destruir descreer cancelar arrolar revocar en este momento y por toda la eternidad acertado equivocado bueno todos los nuevos cortos chicos y más bien entonces va de vuelta ¿qué pasa si ya nunca nadie los reconoce? imaginen su vida ¿sí? perciba que para mí fue una expansión increíble ¿qué pasa si nadie más tiene que reconocer lo que ustedes hacen? ¿no se les abrió? un espacio increíble acá Marita dice que sí acá Adri también dice que sí ok entonces si ya no tenemos que recibir el reconocimiento si es eso que hacemos siempre solo para mí solo por diversión no se lo cuentes a nadie ahí fíjense que esa es la receta que dice Gary y Dave todo el tiempo solo para mí solo por diversión no se lo cuentes a nadie porque cuando se lo contamos al otro estamos esperando el reconocimiento del otro estamos esperando su aprobación y el otro no nos va a aprobar porque obviamente el otro lo único que aprueba es que estemos a su servicio entonces pidan eso que provoca en ustedes que como consecuencia provoca en los otros va de vuelta yo quiero ¿sí? yo elijo tener tanta felicidad por hacer feliz a las otras personas elijo elijo tener tanta felicidad por cambiarle la vida a las otras personas elijo tener tanto gozo en mi vida que ese gozo se contagie a las otras personas elijo tener tanto gozo por tener también tanto dinero para poder expandir mi vida y la vida de las personas al infinito y todo lo que impida eso lo podemos por favor destruir y descrear acertado equivocado bueno malo pódico actuales no de puertos chicos y más allá bien espero que hay un montón de mensajes por acá mi problema es en recibir cómo se mejora el recibir cómo puedo aprender o abrirme a recibir y si un ser infinito es infinito ser, saber, percibir y recibir no estoy siendo no, no estás siendo estás haciendo esa es la diferencia no estamos siendo estamos haciendo todo lo que ustedes dijeron es el hacer ¿sí? ¿sí? bien marina hermosa dice que mi felicidad es la energía que contagia ¿sí? es eso fíjense a ver de vuelta Gary y Dave ¿sí? realmente ellos son ¿sí? y todos los que ustedes puedan tener obviamente como referentes ellos son esa energía de la felicidad ellos son la energía de me chupa un reverendo huevo lo que pienses de mí entonces ¿qué pasa si sacamos de la expectativa que la gente nos siga? y me viene la película Forrest Gump que la mayoría la debe conocer ¿sí? que no sale el nombre del actor pero el actor salía a correr y la gente decía ¿por qué estás corriendo? ¿por qué estás corriendo? y la gente lo seguía y no tenía ni idea ¿por qué? porque él estaba haciendo lo que él era no tenía ¿sí? que demostrarle nada a nadie entonces ¿qué pasa si nosotros somos realmente? y de esa manera podemos contagiar esa sed a nosotros ¿sí? ¿sí? Tom James gracias Rosy bien ok entonces hablemos un poquito de el recibir ¿sí? ¿qué es el recibir? ¿qué es el recibir? si yo estoy pidiendo algo ¿cómo no lo voy a recibir? si yo compro un libro en Amazon y vienen y me tocan el timbre ¿no le voy a decir ah no no es para mí no me lo merezco? no vas a abrir y vas a decir sí yo lo pedí gracias bueno ¿cuál es la diferencia con recibir el gozo? ¿cuál es la diferencia? pagué por eso pagué por eso pagué por eso ok pagué por eso ¿y qué pasa Marita si estamos pagando por todo? porque es nuestra vida es nuestro tiempo y a mí me parece que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo es el valor más alto porque es el tiempo que estamos acá en esta realidad con el cuerpo entonces ¿qué pasa si me encanta el pagué por eso ¿no? porque todo el mundo dice lo mismo ¿qué pasa si realmente estás pagando? ¿qué pasa si estás pagando con tu tiempo? ¿no? la gente dice no puedo cobrar pero ¿sabes? ¿qué vos sí estás pagando? porque estás pagando con tu vida cuando vos estás dos horas haciendo algo con alguien vos estás pagando con tu vida entonces ese ese pago tiene que ser retribuido tiene que ser retribuido no solamente obviamente si hablamos de una transacción comercial o sea aunque aunque hagamos un bien a la humanidad si estamos haciendo una sesión de barra que mucha gente que me dice que no la puede cobrar o estamos haciendo una sesión de reiki que la gente no la puede cobrar o estamos haciendo esa esa ayuda espiritual que supuestamente la ayuda espiritual no se puede cobrar ¿sabes qué? mentira estás pagando con tu tiempo y eso nadie lo mira porque la gente dice ay no lo que pasa es que tengo que cobrar porque yo pagué el curso de reiki entonces bueno tengo que recuperar la inversión ¿qué pasa si estás gastando tu vida en algo que después no te da placer? y me voy a ir al ejemplo también fácil si yo voy a un restaurante cinco estrellas que me sale mucho dinero ya que hablamos de pagar me sale mucho dinero la cena y vienen y me dicen la cena de hoy es un huevo pasado por agua y yo tengo que pagar igualmente no sé mil dólares la cena ¿lo van a pagar? no ¿por qué? porque no les trajo el gozo que ustedes estaban esperando entonces esa es la vida si no les trae gozo no pueden pagar y si no les traen gozo no pueden comprar y si no les trae gozo no pueden recibir porque si a mí me van a decir te voy a dar solamente un huevo pasado por agua yo ni siquiera lo voy a recibir pero si ese huevo pasado por agua yo lo como y es una explosión de sabor y es realmente mucho más que eso lo que produce en mí lo voy a pagar igual entonces fíjense que siempre volvemos a lo mismo al gozo que nos da todo lo que nosotros estamos haciendo entonces ¿qué pasa? y se los reduce a todos ¿qué pasa si todo se reduce al gozo? y acá Sue dice ¿qué pasa si no encontrás gozo? Sue seguí buscándolo porque venimos a esta vida a gozar si no encontrás gozo es que tenés expectativas es que no te estás permitiendo ser cada momento eso que vos estás siendo porque el gozo no es solamente vivir una vida de lujos el gozo es despertarse el gozo es una elección ser feliz es una elección entonces si vos no estás encontrando voces que no lo estás eligiendo y que tenés muchas expectativas de cómo se tienen que mostrar las cosas ¿qué pasa si en vez de eso empezás a agradecer todo lo que tenés? ¿sí? gratitud y benevolencia que vamos a hablar la próxima bien en detalle ¿qué pasa si agradecemos todo? ¿qué pasa si nos enfocamos en lo que realmente sí tenemos y agradecemos? y ahí sí vas a tener voz si el huevo pasado por agua en esta realidad sería orgásmico pagaría seguramente mil dólares o más ¿sí? entonces obviamente vos estás dispuesta a pagar o a recibir según lo que eso provoca en tu cuerpo entonces ¿qué pasa si realmente absolutamente todo lo que tenemos en nuestra vida es gozoso? ¿sí? Sandra que tienes la mano levantada por ahí no sé si estás por ahí bueno hola gracias por avisarme toda la noche que hoy día era jueves porque me levanté con la idea de que era jueves y después dije estoy loca pero si las reuniones son los jueves porque cambiaron sí porque mañana tengo fundamentos sí pero no yo no sabía bueno yo quería decirles que sí que la vida es un gozo que que para mí es solamente levantarme y respirar y saber que estoy viva que eso es lo que le pido al universo estar viva gozar cada segundo de tocarme de poder bañarme de poder levantarme de poder caminar de poder hacer el amor de poder besar a mis hijos de poder estar viva de nuevo de tener este cuerpo como sea gordo feo flaco arrugado lo que sea que ese es el gozo de vivir eso es lo que yo le pido al universo y que de eso comparto a los que quiero o sea a los que ellos quieren a los que me piden porque también he tratado de 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 hacerles entender o de compartir lo que yo sé o lo que yo aprendí o lo que yo descubrí pero hay gente que no está dispuesta a tenerlo por lo que ahora solamente lo hago con la gente que está dispuesta a recibirlo a recibirlo sí y no me importa el dinero si viene bastante si viene poco si viene lo que sea pero siempre viene siempre viene exactamente porque vos estás en el gozo de vivir entonces y gracias por esto y bueno ya la mayoría la conoce a Sandra pero lo vuelvo a decir Sandra estuvo postrada terapia intensiva meses llegó a morirse y volver a nacer volver a a su cuerpo no nacer sí entonces es verdad tenemos que perderlo todo para poder reconocerlo porque ella yo porque la conozco porque bueno hizo fundamentos entidades hizo de todo conmigo y afortunadamente hoy está en ese gozo de vivir ella tuvo que perderlo todo para poder valorarlo entonces también gracias por esto Sandra porque verdad tenemos que perderlo para poder valorarlo si eso es lo que estamos pidiendo encontrar la forma de valorar eso que tenemos y si la única forma de valorar lo que tenemos es a través de la pérdida que le estamos pidiendo al universo le pedimos pérdida y muerte cuando no valoramos la vida que tenemos y eso bien cuando cuando Susana decía de no encontrar el gozo ok Susana estás ya perdiste suficiente como empezar para empezar a valorar lo que tenés o sea dejaste de ganar lo suficiente para empezar a valorar lo que tenés todo lo que se hace todo lo que se trajo dice que gracias al fin por favor todo lo que se hace todo lo que se trajo lo podemos por favor destruir si de creer de creer hacer equivocado bueno de hecho yo llegué a perder todo prácticamente y empecé de nuevo o sea no es que tal vez no la salud como lo cuenta Sandra pero en otros aspectos prácticamente perdí toda una vida en todo sentido financieramente socialmente todo bueno entonces ¿qué pasa si dejas de enfocarte en eso y empezás a enfocarte en lo que sí ya tenés y después sí levanté levanté cabeza por eso cuando vos decís si perdí todos llegué a perder todo y me recuperé y me levanté y sé mucho y de repente ahora es como que sí hay cosas que me dan a ver ¿cómo te explico? los plazos no sé si es el gozo hay cosas que yo disfruto muchísimo y no sin embargo hay otras cosas que me gustaría obviamente expandir y crecer y todo y no no pasa en parte no pasa porque no pasa y en parte no pasa porque hay algo en mí también que no se mueve que no me da esas ganas de decir bueno lo hago o me pongo a hacer esto para que venga hay algo acá que perdí en realidad perdí el gozo ok no es que no lo tuve ok entonces ¿qué pasa si empezás a elegirlo nuevamente? ¿qué pasa si todas las mañanas te preguntas ok cómo puedo gozar qué tengo que ser o hacer hoy que me dé placer de inmediato que me dé gozo de inmediato y fíjate que voy día a día es esto y Sandra dijo me da placer tener un cuerpo me da placer abrazar a mis hijos entonces ok ¿qué tengo que ser o hacer hoy para que me dé gozo inmediato salir a caminar que me dé el sol en la cara si tenés una mascota que no me acuerdo si tenías o no ok y quizás te da placer tener una mascota ok tenés una mascota o te da placer pintar la pared ok pinto la pared lo que sea que te dé placer comprarte un helado lo que sea o simplemente hay cosas que sí las sigo como te digo como esas placeres pequeños que eso sí lo hago no encuentro el gozo no lo encuentro o no lo reencuentro digamos lo tuve y lo perdí ahí ahí está la cosa acordate que vos hiciste el fundamento también no vuelvas no lo reencuentro no lo vas a reencontrar no vuelvas bueno lo perdí de acá para adelante ok de acá para adelante como tengo gozo hoy no como lo encuentro como lo vuelvo no podemos volver lo que ya pasó ya pasó es como de acá para adelante tengo gozo sí pero realmente tanto el gozo como la felicidad es una lección tengo que elegir hoy gozar y quizás elegir hoy gozar es quedarme todo el día eh tirar a la cama un día permitirse eso también sí es salir de las expectativas entonces todas las expectativas toda la forma estructura y significado que tengas alrededor del gozo lo quieren por favor destruir y descrear acertado equivocado bueno malo puede por todos los deportos chicos y más allá ok entonces cosas así como básicas que les van a servir un montón primero que nada lo primero quiero que hagan cuando se despiertan es una sonrisa lo primero que hace la gente es agarrar su celular antes siquiera de lavarse los dientes ok no el celular lo dejan ahí se despiertan con una sonrisa gracias gracias cuerpo por despertarte gracias cuerpo por tener gozo hoy gracias por estar viva gracias por el gozo que voy a tener hoy gracias por la felicidad que voy a tener gracias por el placer que voy a tener y y acá algunas algunas cositas que funcionan y si quieren también lo pueden hacer es festejen acuérdense que somos lo que hacemos en esta realidad entonces festejen que pasa si lo primero que hacen cuando se despiertan es festejar festejen entonces como festejan ustedes cuando les sale algo que ustedes quieren no que bueno que más es posible como pueden mejorar esto pegan saltos si lo logré lo que sea que ustedes hagan eso todas las mañanas todas las mañanas quiero que festejen primero la sonrisa lo primero sonrisa y agradecer segundo festejar sin decir por qué estoy festejando ok por favor funciona si si se ponen a saltar y dicen si 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 lo hacen como cuando eran chicas por favor lo hacen si se ponen a festejar a Yemí le dice que si funciona si funciona si literalmente si el inconsciente se lo cree y nosotros también no solamente el inconsciente ok entonces festejemos si qué pasa si nuestra vida es una fiesta marita dice que las glándulas comienzan a segregar hormonas bonitas tal cual si y nuestra realidad cambia si entonces todas las mañanas y como tarea de esta llamada a ver vamos a resumir un poco así nos acomodamos primero ver realmente lo que estoy pidiendo y si lo estoy pidiendo y pedir lo que provoca en mí ok no lo que provoca la vida de las personas porque inconscientemente también lo que estamos diciendo es que esas personas están equivocadas y yo las voy a arreglar entonces no entonces lo que provoca en mí si pedir lo que provoca en mí pedir el gozo ok ver cuál es el verdadero propósito de eso que estoy pidiendo y eso se van a tener que poner a detener porque cuando ustedes están recibiendo si hablamos de vuelta de recibir el dinero si solamente reciben para pagar sus cuentas eso es lo que ustedes están pidiendo entonces ok ah mira estaba pidiendo esto bueno ok vamos a cambiar si voy a pedir tanto gozo que genere tanto dinero para poder eso contagiar ese gozo en la vida de las personas crear ese gozo en la vida de las personas obviamente pero primero en mí no se olvide si después sonrisa al despertarse lo primero que quiero que hagan todas las mañanas es sonreír o sea suena la alarma y tiene que estar esta sonrisa en su cara lo primero que tiene que pasar cuando se suena la alarma y tienen la sonrisa agradecen agradecen por todo lo que tienen son es un minuto y si necesitan más se pone el despertador media hora antes no me importa ¿sí? agradecen por su vida agradecen por su cuerpo agradecen por el gozo que van a tener agradecen por todo el dinero que van a crear agradecen por toda la felicidad que van a tener agradecen por su cuerpo agradecen por el planeta agradecen por el universo agradecen por todo por sus hijos por su familia por su mascota por su casa por todo gracias y cuando dicen gracias por el disfrute que me da mi cuerpo gracias por el disfrute o el gozo que me da mi casa siempre pongan esa parte gracias por el gozo gracias por el disfrute gracias porque yo puedo decir así gracias por la pareja que tengo pero si la pareja no me da gozo no me voy a dar si no se olviden de esa parte fundamental y después eso es todavía cuando están en la cama después cuando se levantan lo primero que hacen es festejar ok festejan se ponen a saltar a gritar a revolver festejan y después empiezan su vida y después y fíjense realmente eso si lo que están pidiendo y están pudiendo recibir y obviamente en el transcurso del día cuando les pase algo maravilloso y festejen porque les aseguro que van a festejar con alguna noticia por alguna cosa que les pasa reconozcan lo sí por favor otra de las cosas fundamentales a que hablamos del reconocimiento es que ustedes reconozcan su vida ese es el único reconocimiento que tenemos que tener no es el reconocimiento del otro es nuestro reconocimiento de nosotros mismos y de nuestra vida y de todo lo que tenemos en ella sí bien entonces por último porque acá toni dice que ella es doctora y existen enfermedades de la piel que la persona no puede sentir nada en su piel y su condición cuando las tocan es que no pueden sentir nada en su piel por eso agradezco cada parte de mi cuerpo exactamente eso por un lado pero también obviamente esas personas que no pueden sentir con su piel es porque tuvieron algún drama trauma algún shock obviamente literalmente en su cuerpo que se están protegiendo de esa manera sí desde la medicina que dicen que es una enfermedad pero una enfermedad es algo que nosotros estamos creando entonces si esas personas necesitan no sentir con su cuerpo no sentir con su piel porque obviamente tuvieron cosas muy desagradables en su vida es lo que están recibiendo con eso entonces bueno también si es que podés toni eh ver si se puede si ellos pueden reconocer esa parte y que puedan reconocer que pueden elegir algo diferente bien si marita decimos un aporte a ver si me sale la voz se entiende se entiende si si en alguna oportunidad también consulte y no solo por una experiencia negativa a veces por ejemplo cuando tiene que haber una separación por trabajo supongamos y hay un buen contacto y tiene que haber una separación por trabajo lo que hace el cuerpo para no sufrir esa esa falencia anula es la sensibilidad de la piel hasta que se vuelve al reencuentro y se debe despertar nuevamente la piel pero tiene ese recurso el cuerpo para no sufrir durante esa ausencia claro exacto bueno de trabajo de de relaciones de lo que sea obviamente que la piel por eso es un shock de contacto eso sí es un conflicto de separación un shock de contacto obviamente por por algo que me quiero separar o por algo que quiero tener y no puedo sentir no si las dos cosas bien bien bueno entonces eh les dejo esa tarea maravillosa si hasta el lunes que viene así que tenemos unos cuantos días eh hasta el lunes que viene que nos juntamos de vuelta quiero que y si quieren poner en el grupo obviamente en acá en el grupo de facebook eh esas cosas maravillosas que les van a empezar a suceder por favor compartanlo si no lo vemos después en el próximo zoom si eh Susana que grupo el grupo de actualiza la vida tus sueños con Vanessa en facebook búscalo por ahí que 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 ahí que ahí están todas las las llamadas anteriores ¿sí? bien sí porque yo siempre lo comparto en todos los grupos entonces ahí ahí entran pero eh sí está ahí en en el grupo entonces eh gratitud gozo y festejo ¿ok? ¿qué les parece? ¿sí? ya que estamos con recetas médicas ok lo recetó el médico cualquiera que les dice ¿estás loca? no no a mí me lo recetó el médico me dijo que yo tengo que tener gratitud gozo y festejo ¿ok? bien jajaja bueno entonces gracias 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 a todos por estar acá ¿sí? eh les volvemos a decir si querés eh André si querés contar las clases ahora que falta muy poquito para Mendoza eh que vamos a estar haciendo eh sí genial todo tu uso cuente vamos a estar vamos a estar haciendo yo también estoy dispónica como la Marita vamos a estar haciendo la clase de primero vamos a hacer vamos a compartir un intercambio de barras el 4 de febrero y ese mismo día vamos a estar haciendo la clase de ehm la A hasta la Z limpieza de espacios y casas lo que dice de casas y espacios de la A a la Z sí que es una clase de especialidad limpieza de espacios ajá el 4 maravillosa y después vamos a estar haciendo el fundamento el 5 el 6 el 7 y el 8 eh presencial y online desde Mendoza tienen que venir los que están cerquitas y lo que y los que elijan tomar esa clase presencial que es una oportunidad maravillosa y también vamos a estar haciendo una clase de soft de negocios que también me gustaría que por ahí las personas nos preguntan un poco las que no tienen idea a lo mejor de lo que es access si podés contar un poquito acerca de eso de lo que sería una un soft sí la sinfonía de posibilidades es es esa técnica energética que se trabaja con las moléculas de las cosas sí es muy energética los que estuvieron en el soft que ese para el día de barras que también está en el grupo y si no lo pueden volver a ver y sentir esa energía sí es esa energía eh que se trabaja con las moléculas en este caso vamos a trabajar con las moléculas de sus negocios para crear una realidad diferente como siempre explico en los soft eh la la rigidez que nosotros tenemos eh la la rigidez que nosotros tenemos o para que algo sea sólido sí las moléculas están muy 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 pegaditas sí para que algo sea sólido no sé una birome o lo que sea eh cuando nosotros desolidificamos lo que estamos haciendo es separar las moléculas es moverlas es encontrarles una forma diferente para que su estado cambie bueno eso es lo que se hace en el soft se trabaja con las moléculas se trabaja con las moléculas en este caso de nuestros negocios y obviamente de nuestros cuerpos porque como siempre ya saben el primer negocio que nos tiene que dar ganancias es el negocio de nuestras vidas sí para crear algo completamente diferente sí ok eh eh lo soft nunca es eh exactamente como digamos nunca se va a mostrar de la manera que nosotros pensamos pero ese cambio se va a generar ese cambio es maravilloso el otro día una de las chicas me decía en uno de los soft que hice para el día de barras decía que cada vez que hace un soft eh todo lo que ella pide se manifiesta eh y realmente es así porque salimos de nuestra cabeza y lo que estamos haciendo es mover esas moléculas para crear una realidad diferente entonces en el soft cuando yo hago exclusivamente soft primero hacemos facilitación personal en este caso sobre el tema de negocios y después hacemos el soft donde ustedes se relajan, reciben eh para cambiar esa realidad y como lo vamos a estar haciendo presencial y online los que estén presentes eh voy a estar tocando sus cuerpos voy a estar creando esa magia en vivo y en directo también que eso es maravilloso maravilloso cómo se sienten los cuerpos cómo se transportan cómo se saltan y bailan y bueno de todo pasa hay llantos hay risas hay de todo así que bueno eh es permitirse esa realidad completamente diferente es permitirse el cambio de de estado en su vida y en su negocio eso se podría decir que es el soft ¿sí? bien ahí está ahí puso André acá en el chat eh el valor de la sinfonía el valor de la limpieza de casas y el intercambio de barras también con facilitación ¿sí? bien eh ok Griselda si quieres pone tu apellido así te podemos va André te puede contactar y te puede pasar ¿sí? ¿cómo no? ¿sí? y también a Alba Leiton ¿sí? si no yo Alba tengo su contacto porque ella tomó clases conmigo eh sí de la limpieza de casas después te paso algo ¿sí? ok bien ahí está Bernardi Griselda estoy justo ahora desde el teléfono pero que nos pasen los contactos al grupo nuestro ahí por y en un ratito la contacto y se lo paso bien ahí estoy tomando los nombres bien ah ok y una última cosa este que lo podemos dejar a lo mejor para el lunes también pendiente la gente por ahí te dice que elige una clase y el dinero no aparece o no lo actualiza si podemos este el lunes ver un poco de eso ok está bien bueno pero pero es bueno lo vemos bien porque es una clase o lo que sea ¿no? nosotros elegimos algo eh y ahí está la cuestión pero lo desarrollamos bien el lunes no es que se tiene que actualizar el dinero es que nosotros tenemos que empezar con eso para que el dinero se actualice totalmente sí pero bueno ya lo vemos bien el lunes entonces sí bueno muchas 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 gracias a todos eh nos vemos el lunes eh renovada obviamente porque yo después de cada fundamento soy otra persona así que el lunes va potenciada todavía sí así que bueno eh nos vemos el lunes a las 10 de la mañana eh los que no tomen el fundamento sino que nos vemos mañana eh acá en el mismo lugar en el grupo y siempre por el mismo link del zoom y bueno que más es posible para todos nosotros que no creemos que sea posible sí gracias maravichu gracias 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 a todos gracias vaneso gracias chau 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 Gracias.